Están los culeados, weón Me está sacando de quicio Me van a matar Me mataron, weón Me hicieron pijos, weón No me mataron Me pichulearon, weón Me pichulearon hasta donde no tenían que pichulearme, ¿cachai? Che, tu madre, weón Como tan peludo, weón Si, 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 si Me agarra el tiro a la mierda, chica Mierda, suéltame, suéltame Perritos Perritos bonitos Vengan por acá que los voy a sacar las chuchas, weón Jota, se alcanzó a transformarme en el mundo Suéltame, suéltame Suéltame Concha tu madre Concha la madre Concha la madre Concha la madre Perfecto, weón ¿Se puede transformar el otro, en serio? En serio, lo pido, lo sé, lo sé Se lo estoy pidiendo, en serio Jota Mierda, weón Oh, la weón Peludo, weón Esta weón me va a costar Me va a A Costar, weón Creo que debería matar al tiro a la otra mierda Al tiro así Si, weón, si Si, weón, si Es lo peor Oh, los voy a transformar en piedra esa, weón Sería de pita, weón No, los voy a transformar en piedra 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 No me dejan atacar Que enfermar Ese lo tengo en la mira Nooo Mira necro, ven por el lado bueno Ya no ves cachorros chicos No me alcanza Verde, verde No se como lo logre, pero lo logre No lo logre seré entre ellos mismos No lo logre seré entre ellos mismos Uy, perdón Eso, eso, matense ¿Por qué eso no se me corría antes? ¿Por qué no se me ocurrió agarrar a las buenas chicas con el círculo? ¿Qué tengo en la cabeza, bro? Tengo caca Miren que lindo, bueno Y miren como la mierda me da energía Tengo que irnos en el jordante, bro Tengo que irnos en el jordante, bro Estoy concentrado Si estoy callado es que estoy concentrado, bro Trabuata es interesante El teléfono que suena y me caga el juego Qué cheto mal estaba tan largo Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Pare mierda! Chito mal, la mierda de acá wey Que un perro culeado muera, necesito que un perrito culeado muera ¡Bien! Estoy esperando esta wey ¡Gracias! Ohhhh, voy a pausar cuando me quede uno güey, no puedo creer que llevo el conchito marido Y a ver el conchito marido Dos nomas güey Vení a ver el conchito marido Oh no voy a... ¿No me ponchito marido? No me ponchito marido Ahora, bueno, oh, en fin, bueno, oh, por ahí la pelea, bueno, voy a medir que esta por ahí igual está difícil, bueno, necesito esa rollover and die, no tengo idea de qué quiere decir que sobró un pene, guasu, bueno, oh, bueno, se ha movido, no, che tu madre, uh, por ahí viene en mano, el que tenía ahora, bueno, joder, ya, bueno, sí, culpé, sí, culpé, ahora, bien, bueno, guau, 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 gu Ya. Esta vamos a armar. No puede ser que me lleve Ah que está con flota Tengan ganas de matarlo a todos sus filas Pero no lo puedo Oh, bien. Vamos a jugar la pura cagada, güey. Bueno, ¿por qué era esto, güey, si no lo voy a poder subir? Por hecho, eso es una huella pescilla, güey. ¡Noooo! Se le ha hecho un chaperpuleado. Sí. Aguas peligrosas, güey. Aguas peligrosas, güey. Porque me no quiero, güey. No. No. ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Perro culeado! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Que acabe esta hueada, bueno! Otra asculidad larga Estoy seguro que aquí va a aparecer más huevo Conche tu Huevo y la conche Me corto un coco si no aparezco ahí Me corto un coco conche Ah, menos mal huevo Tapa que jodía huevo Ok, la van deja entrar Maniga, me van a ver el caso de todo